Saludos amigos míos, espero que estén muy bien. Hoy me tengo que ir a hacer un video muy muy bueno con el buen Doc Ugalde, lo voy a ir a entrevistar. Bueno, vamos a ir a grabar un poquito de lo que hace cuando se toca la alimentación de sus serpientes. Va a estar muy bueno el video, lo voy a dividir en dos. Una parte para YouTube un poco leve y otra parte lo vamos a poner únicamente para la gente que esté suscrita en Patreon. Porque me dice el Doc que sí es un tema un poquito delicado, no es algo así como que se pueda mostrar porque podemos tener problemas así de monetización en YouTube y cosas así. Porque vamos incluso a mostrar cómo se sacrifica el alimento, vamos a explicar por qué se tiene que sacrificar, todo eso. Entonces si lo quieren ver, jalense a mi Patreon. Mucha gente dice, es que para qué Patreon, que aquí sabe qué. La verdad es que es sumamente económico, o sea, lo que cobro dos dólares, únicamente dos dólares y van a poder tener contenido exclusivo más aparte de rifas, más aparte pláticas conmigo, asesoramiento. O sea, lo que ustedes necesitan por dos dólares. O sea, como está el dólar ahorita son como 38 pesos, la verdad es que es de risa, es una burla el pagar dos dólares porque es demasiado barato, pero únicamente van a poder ver ese video por allá, así que jalense. Vamos a rifar a finales de este mes unos colmillos de chimuelo y de rosco. Yo creo el próximo mes a ver si rifamos una playera o algo, entonces va a estar bastante bueno y es una forma de apoyarme, así que quienes puedan y tengan interés, jalense a Patreon, por allá los veo. Y obviamente antes de irme, pues tengo que checar a mis animales, ¿no? Dejarlos todos bien. Hace rato vino Yabe, ya alimentó y todo, él ya se fue, pero vine a ver cómo estaban los cocodrilos y vi algo sumamente asqueroso. La semana pasada tocó que le diéramos de comer a chimuelo y a rosco. La temperatura, como ustedes saben, baja y más acá en exterior. Ahorita ya comienza a subir la temperatura, ya hace bastante calor, están más activos los dos gigantones. Estos ya tienen cada vez más hambre, su metabolismo se comienza a acelerar, pero la semana pasada como que todavía la temperatura estaba muy baja y rosco, ese sin problema a comer. Recuerden que los aligators soportan un poquito más las bajas temperaturas. Los cocodrilos son un poquito más susceptibles, aunque tengan sus puntos de calor, como que chimuelo, ya lo conozco en estas fechas, su metabolismo comienza a disminuir y deja de comer. La semana pasada leí de comer, le echó una rata bastante grande como las que la acostumbra a comer, pero no hizo lo de siempre, de alejarse y tragársela, sino que se hundió en el agua y ahí se quedó. Tenía cosas que hacer, así que me fui y ahorita que lo vengo a checar, vean nada más esta asquerosidad. Aquí anda chimuelito, me imagino que ahora sí va a tener hambre, su agua ya está otra vez bien puerca. Ahorita, de hecho, le voy a hacer cambio de agua, pero lo que quiero que vean es, vean eso. No se comió la rata y ahí está flotando la rata, ya todo echaba a perder. Obviamente yo cuando vengo a ver a chimuelo, levanto nada más aquí, lo veo a él, ah, ¿estás bien? Nos vemos. Esa rata me imagino que, uff, y huele bastante mal. Me imagino que esa rata debe haber estado en el otro lado del estanque ahí flotando. Y ahorita ya la estoy viendo, uah, calabia nada más eso. Ya está toda completamente inflada, ya sin pelo, ¡qué asco! Ya tenía pensado hacerles cambio de agua, recuerdan que se lo hicimos apenas en diciembre y yo creo mes con mes les voy a hacer cambio de agua, no esperarme a que se pudra. Lo verde es imposible a menos que metamos un sistema de filtración con focos UV para eliminar el alga. Sería un filtro muy caro, creo que cada foco UV cuesta como mil y tantos pesos, tres mil pesos. Más todo el sistema de filtración. O sea, sería algo muy caro para ahorita meterlo. Eso a lo mejor en un futuro, primero yo creo que mejor invertiría en la infraestructura ya para arreglar bien el terrario y no tener aquí la bolsa tapada con piedras ahí para que no se vuele. Mejor haríamos toda la infraestructura. Creo que sería una mejor inversión que un simple filtro. Con el agua simplemente dreno y se va. Y pues ya que estamos aquí, pues vamos a aprovechar y de una vez a los dos vamos a hacerles cambio de agua. Así que voy a empezar a sacar toda esta agua puerca. También de una vez el de rosco. Ahí está, ya drenando. ¿Qué pasó, mi amorcito? ¿Cómo estás? Grandulón. De una vez, ya para que los dos queden con agua completamente limpia. Vamos a esperarnos hasta que esto se drene. ¿Dónde está la rata? Ya está. ¡Qué asco! Eso sí que es muy asqueroso. Ahora sí te pasaste marrano, chimuelito. No esperaba hasta que esto se drene y ya venimos a darle una tallada. El problema va a ser sacar esa rata. Yo creo que voy a tener que sacarla con la mano. No creo que quepa por la tubería. Y a ver si no, cuando la tubería la succione, a ver si no explota. ¡Qué asco! Y miren, pues si ya estamos aquí en las limpiadas de estanques, pues de una vez también a las tortugas les toca. De una vez, todos parejos. ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Eso blanco de ahí será un colmillo? ¿Qué creen? Vamos a apuestar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un colmillo o simplemente es basura? A ver, vamos a checar de una vez si es un colmillito. No, no era un colmillo. ¿Creo que era esto? Creo que sí, solo era eso. Lástima. Pues no ocupo la rata gorda por el desagüe. Entonces voy a tener que sacarla. Voy a intentar acercarla lo más que pueda. ¡Ew! ¡Guacala con esa madre! ¡Jude! Huele muy asqueroso. No les miento, esta cosa huele... ¡Oh, terrible! Vamos a buscar un lugar donde tirarla. Este es el único detalle malo de chimuelo. Ya lo he hecho varias veces, ustedes lo han visto. Nos ha dejado pollos, nos ha dejado ratas que no se come y tenemos que sacarlas. Y obviamente, pues con el tiempo, el calor, el agua, terminan apestando horrible. Pero creo que esta es la que peor ha olido. Ya tenía mucho tiempo ahí, no sé desde cuándo. Bueno, sí, desde la semana pasada. Hoy es lunes, les di de comer como el miércoles. Casi una semana se ven toda esa cosa ahí. Ahora sí olía muy, muy mal. Ya quedó completamente limpio. Ya las dos llanadas, hay que esperar a que se llene un poquito más. No voy a llenar hoy. Ya mañana le termino porque ya solo estoy esperando el mensaje del buen Doc Ugalde para irme. Y esto va a tardar. Igual chimuelito, ya quedó perfecto. Aquí lo que importa es que tengan suficiente agua para que puedan sumergirse. Que puedan mantener todo el cuerpo mojado. Con eso es más que suficiente. Y ya mañana les podemos terminar de llenar. Y miren, por cierto, me encontré el tesoro de hoy. Tres colmillitos de rosco de chimuelo. Hoy no salió ninguno. Pero nos vamos con este pequeño tesoro. Y bueno, pues ahorita ya se nos hizo tarde. Ya se comienza a ir la luz. Comienza ya a bajar la temperatura. Pero voy a poner a descongelar la rata. Y mañana les ofrecemos para que coman un poquito. Yo sé que a ustedes les encanta estar viendo cómo come tanto chimuelo como rosco. Entonces, los veo mañanito. Vamos a darle de comer a estos nenes. Muchísimas buenas ratas. Arriba, sube. Sube. Eso. Arriba, arriba. Arriba. Y una buena rata para chimuelito. Ten chimuelo. Ten. Vamos a ver si ahora sí quiere comer, ¿eh? ¡No, chimuelo! No. Sigue sin tener hambre. Y obviamente esta no se la pienso dejar ahí. Porque si no, va a pasar lo mismo. Se va a pudrir. No, ¿para qué quieren? No va a estar desperdiciando tampoco ratas. Pues sí lo agarró. Pero la verdad dudo mucho que se lo quiera comer. Como que nada más se la llevó. Voy a estarlo checando. Sí, definitivamente la suelta. Lo bueno que el agua está cristalina. Así que voy a ver si la llega a soltar. A ver. Y si la llega a soltar, mejor lo saco. Porque si no, se nos va a volver a podrer. ¿Para qué quieren? Pues ya nada más hay que esperar. Ahorita el clima está muy, muy rico. Él debe estar caliente. Su agua está a muy buena temperatura. Así que si él quisiera ahorita comérsela, estaría excelente. Pues vamos a esperar. No. Ya la dejó por ahí atrás. Definitivamente no tiene hambre. Vamos a esperar. Así a veces le hace chimuelito. A veces está muy lleno y no quiere comer absolutamente nada. Simplemente hay que estar esperando hasta que él le despierte otra vez el apetito. Bueno, ahora hay que sacar esa rata. Bueno, esa es una de las desventajas de tener reptiles. La verdad es que no es como un mamífero que todo el tiempo quiera estar consumiendo alimento. O sea, los reptiles pueden pasar días, meses sin comer nada, absolutamente nada. Simplemente hay que estarlos checando. Que su fisionomía, su estado anímico, por así decirlo, no disminuya. O sea, que su masa corporal se mantenga, que no empiece a bajar de peso. Entonces ya sería algo preocupante. Pero mientras lo veamos con la colita gorda, la papadita gorda, que esté bien en sus carnes. Con eso es suficiente. Nada más hay que estarlos, les digo, monitoreando. Una vez al mes les voy a estar cambiando el agua para que esté lo más limpia posible. Y seguirle ofreciendo alimento. La próxima semana a lo mejor les ofreceré pollo, que es un poquito más llamativo para ellos. Se les antoja un poquito más. Y pues esperemos a que lleguen a comer, ¿vale? Así que cuídense mucho, nos vemos para la próxima. Los quiero. Bye.